de nuestro país. Este es uno de los túneles que traspasarán el agua de la presa Levisa. El recorrido desde la entrada hasta el punto donde están las brigadas tiene una duración aproximada de 50 minutos. Montaña adentro, a casi 3 kilómetros de profundidad, las imágenes expresan hasta donde han llegado los constructores militares y la dirección inversionista del trasvase con sus ingenieros y arquitectos. Hay segmentos de la obra que pasan por debajo del cauce de los ríos. El túnel tiene una longitud de excavación, en este momento tenemos excavado 2,6 kilómetros y nos quedan para llegar a la otra etapa, para empatar con el otro frente, 1,6 kilómetros de profundidad a excavar. Los túneles asociados al trasvase son construidos desde ocho frentes. Se trabaja las 24 horas todos los días del año. Una preocupación constante de nuestro jefe, el mejoramiento de la condición de vida y trabajo entre los túneles, la iluminación, la ventilación, es decir, para enfrentar esta tarea contamos con el equipo de esta tecnología. El avance se hace con barrenación y voladura. Por la geología tan compleja que tenemos, se limitan los frentes al avance de un solo metro diario. Yo llevo aquí nueve años y hasta ahora nunca me ha pasado nada ni nada. Todo bien, aquí yo manejo, manipulo todo este equipo. El revestimiento, según estos constructores, es crucial para lograr seguridad y fortaleza en el proyecto. En esta fase lo que hace es proyectar un millón. En dependencia de lo que dice el proyecto, se proyecta la capa de espesor de 10, 15, 20 centímetros. En medio de la situación que posee el país en estos momentos por la pandemia, el bloqueo, esta obra no ha parado. Está priorizada por el país. En las profundidades de las serranías mayariceras, se hace vigente el pensamiento del creador del programa de la voluntad hidráulica en Cuba. La obra la dejó, la misión la dejó el comandante y hay que cumplir la misión que dejó para adelante. Proeza constructora en las profundidades de las montañas. Túneles que abren caminos al agua. En Mayarí, José Luis Oviedo, Alberto Dumas Clavel y Bernardo Espinosa. Sistema informativo.